Hola, ¿cómo estás? Estoy en 1976 junto al maestro Sergio Livingston, porque siempre es un buen momento para recordar, estamos recopilando los mejores eventos deportivos de este año. Bienvenidos a Avia Una Vez, te dejo con buena música. Es el programa Dingo Lundango y el que canta Luis Dimas, con 33 años, llegaba al tradicional programa animado por Enrique Maluenda. Lo escuchamos. La Vez, te dejo con buena música. La Vez, te dejo con buena música. 1976, año en que se hacía popular un hasta entonces joven, desconocido boxeador de Filadelfia, que casi por azar tenía la chance de enfrentar al campeón del mundo. Ya sabes de qué estoy hablando. Rocky. Esta cinta, la primera de una exitosa saga. Para muchos, la mejor. Bueno, de hecho, no por nada, fue la única que ganó el Oscar a la mejor película. Rocky, ¿verdad? Rocky, ¿verdad? Rocky, ¿verdad? Rocky, ¿verdad? ¿Qué? Mike, ¿verdad? ¿Por qué? Mono, aquí, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El 13 de mayo derrotó por nocaut a Osorio. ¡Qué tremenda zurda de Martín Vargas! ¡Vuelta de 8 y el combate sigue! 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 La Barra Sur, bajo el marcador del Estadio Nacional, que dice todo por la juventud de la patria. Era un espectáculo que realmente resulta atractivo. Era un espectáculo que recordaremos como uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año 1976. Y estas imágenes corresponden a los campeonatos nacionales escolares de atletismo que aún se mantienen en el Estadio Nacional. Aquí en 1966 se registró con un público impresionante. Los atletas desde nuestra posición apenas se ven, pero ahí vienen ya. Ahí vienen en demanda de la meta, en busca del triunfo. Muy parejo al accionar en los primeros metros de competencia. Felipe Edwards, de colegios particulares, consiguiendo ventaja en la pista número 8. Aquí ya pegada a la tribuna. Triunfo para Felipe Edwards. Las veremos emerger con fuerza, tratando de superar los obstáculos para llegar en primer lugar a la meta. Ahí vienen. Pareja lucha en los primeros. Cayó Patricia Deque, la favorita, y quedó fuera de competencia. Importante la incidencia. Y Arancidia, de colegios particulares, en la primera ubicación. El edificio del Mercurio como telón de fondo con las banderas de los países participantes. Atención, porque en 1976 nacía una tradición. Se disputaba la primera vuelta ciclista de Chile. En ese entonces, auspiciada por el diario El Mercurio, que revivía la tradición de vueltas que venían desde Chiloé a Santiago. Tras 10 etapas, el ganador fue el italiano Giovanni Federigo. Pero para el recuerdo, queda la emocionante llegada de la última etapa al velódromo del Estadio Nacional. 22 minutos para las 11 de la mañana. El presidente de la Federación Ciclista de Chile ha bajado la bandera verde. Y ahí va el pelotón integrado por 44 corredores de Chile, América y Europa. Cuando se cumplen exactamente 40 minutos de competencia, vemos a dos chilenos en punta. Dos chilenos que son Fernando Vera de San Bernardo y Jaime Bretty de Correo y Telégrafo. La numerosa caravana de vehículos acompañando a los dos hombres que vienen en punta. Alfoncel de España, Bretty de Chile, luchando codo a codo. Ustedes los ven ahora. En este momento viene adelante el español. El español por una rueda de ventaja. Jaime Bretty inmediatamente detrás de él. Obsérvenlo ustedes, extraordinaria la pasada. A 40 centímetros va ubicado Jaime Bretty y Alfoncel. Y Bretty pasa al primer lugar. Al primer lugar en estos momentos, Jaime Bretty cruzando el puente Mulde rumbo al velódromo del Estadio Nacional. Ahí viene Pedro Carcuro, destacados los dos punteros. También pensamos que el chileno Jaime Bretty tiene vigencia en este aspecto. Tiene gran categoría para embalar. Esperamos que acá en el velódromo, conociendo el ingreso, estando en su terreno, este chico de una familia maravillosa de ciclistas, este chico que se ha empinado como ganador de una etapa hace pocos días atrás, en la Vuelta de la Hispanidad, en tercero. ¡Vamos a llegarnos un triunfo brillante! ¡Atención Chile! ¡Atención Chile! ¡Ulmina la Vuelta al Mercurio! ¡Alfoncel adelante! ¡Alfoncel adelante! ¡Jaime Bretty ganando la cuerda! ¡Alfoncel! ¡Alfoncel de España! ¡Vamos a la pausa! Pero con comerciales de esa época, 1976, con dos joyitas. ¿Las recuerdas? Pinturas Tricolor y un spot también de la revista Estadio, que por ese entonces cumplía 35 años de vida. Tricolor, Tricolor, Tricolor Tricolor, Tricolor, Tricolor Pinturas Tricolor Si quiere descubrir un mundo de color Un mundo de color Busque Tricolor Pinte con amor Pinturas Tricolor Tricolor, Tricolor, Tricolor No dejes decorar, valorar El lema Tricolor ¡Aú, aú, aú! ¡Gracias! Lea Estadio, aparece los miércoles Seguimos en 1976 Me viste en el inicio con el gran Sergio Livingston Y ahora con él nos vamos a esta transmisión A Forest Hill Donde se va a disputar el abierto de Estados Unidos En los últimos años Porque claro, en 1968 Se trasladaría a Flushing Meadows Donde se juega hasta hoy Pensadito, cuente más detalles Punto de perder el match Bjorn Borg Luego de una excelente actuación Se soplan la mano para evitar la humedad en ella Una vez más Match point Si pierde el punto Borg pierde el match Zurdo con raqueta metálica Borg Derecho con raqueta de madera Borg Gana Conor En 4-7 Pero la verdad Aquel 1976 Tiene una gran figura ¿Te suena el nombre de Nadia Comaneci? La gimnasta rumana La gimnasta rumana tenía 14 años Y fue la primera en conseguir un 10 perfecto En unos Juegos Olímpicos El escenario fue Montreal en Canadá Tanto que ni los tableros electrónicos Estaban preparados para esa puntuación La reina Nadia Comaneci 10 años de entrenamiento Declaró antes del campeonato de gimnasia Para mí Esta es una competencia más Pero creo que voy a obtener oro Con una tranquilidad De una veterana Actúa esta chica Que maravilló al mundo Tres medallas de oro En barras asimétricas En el potro Y en el concurso múltiple individual Acá puntuación Perfecta 20 puntos En las barras asimétricas Decimos 20 puntos Porque hay un ejercicio obligatorio Y otro opcional En alguna oportunidad sacó 10 puntos En uno o en otro Pero en este caso sacó 20 La puntuación perfecta 10 en el obligatorio Y 10 en el opcional Y ahí ustedes lo tienen Johan Cruyff Al centro del ataque De su equipo El subpuntero Del fútbol español Cruyff Ha cobrado este año La increíble cantidad De 800 mil dólares Por su contrato Por una sola temporada En la década del 70 El holandés Johan Cruyff Vivía sus mejores momentos En el Barcelona de España Uno de los mejores jugadores Del siglo XX Ganó 3 balones de oro En 1976 Una cámara De 60 minutos Estuvo en un clásico Contra el Real Madrid Y lo entrevistó Muy duro ganarse el dinero Claro Porque estás muchas veces Muchos días Fuera la familia Y eso siempre cuesta Tú eres considerado El mejor jugador del mundo En este momento ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Yo no pienso en esas cosas Son los periodistas Que me ponen de nombre Por decir que estoy feliz Que no me sé Este paqueta Pero yo no pienso en esas cosas ¿Pero piensas retirarte algún día? Sí ¿Pero el fútbol para ti Lo es todo? Todo no Todo para mí es mi familia Y después Si el fútbol también es También es ¿El fútbol? Sí Mi hobby Pero el fútbol no Te están llamando ya Para irte a Suecia Buen viaje Que lo vayan Que lo hacen muy bien Gracias Un millón de gracias Adiós Adiós Ahí va el Barcelona Rumba a Suecia Y tienen que regresar Después de Suecia Para jugar allí En esta ciudad En este puerto español Contra el Valencia Un clásico Cada 48 horas Deben jugarse estos hombres Entonces Por Dios Que se ganan bien el dinero Desde Barcelona Un nuevo despacho De los enviados especiales De 60 minutos Y otra joyita De nuestro archivo Copa Libertadores de América Se enfrentaba a River Plate Con su segunda final En esta competencia Y Cruzeiro Que debutaba En esta instancia Ambos equipos Ganaron sus respectivos Partidos de local Se juega el tercero De definición Acá en Chile En el Estadio Nacional Eduardo Mano Penal La pelota venía cruzada Hacia el extremo derecho Buscando A Eduard En este momento Se cumplen 24 minutos Dos De niño Gol de Cruzeiro Uno a cero Y sigue el juego Se Carlos Eduardo Es Ronaldo El que se la lleva Meliño Gol Gol de Cruzeiro Meliño Nueve minutos Segundo tiempo González Marca de Vanderlei González arriba Cayó un hombre Penal 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 Moraes Se va a servir el penal Está frente a la pelota Merlo Y está también Gol Gol El penal A los 12 minutos El gol A los 13 Gol de Mas Tiro libre para River Plate La pelota A sólo dos metros De la línea Que marca el área grande Defendida por los brasileños Está servido Pelota por Isabela Para Urquiza Gol 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 de River Plate Empate Urquiza Gol de River Ya hay orden Pero no hay distancia al parecer ¡Gol! Gol Gol De Brasil Joao Ciño Cuando acomodaba la pelota Meliño Y se armó la pelea Y la ven usted En un segundo ¡Qué vergüenza! Y del fútbol Vamos al tenis Con este deporte Que vivía años dorados De la mano de Jaime Fillol Y Pato Cornejo Chile llegaba a la final De la Copa Davis De ese año 1976 Con polémica Eso sí En el país europeo Si se presentaban o no A esta cita Producto de la dictadura Que se vivía en Chile Finalmente los italianos Se presentaron Y esto fue Lo que ocurrió Aterriza en Pulauel El avión que trae Desde Suecia La famosa ensaladera de plata Dentro De esas cajas Metálicas Viene La famosa ensaladera de plata Donada por Mr. Dwight Davis Y que se disputa Desde el año 1900 El presidente De la Federación Chilena de Tenis Juan Carlos Esquiet Se ha hecho presente En Pudahuel Justamente para Aserciorarse De que se encuentra En Chile En 60 minutos Viene en su poder La Copa Davis En su interior dice International Long-Term Cup Presented by Dwight Davis En el año 1900 Y en la parte exterior Está la inscripción De todos los equipos Que han ganado La Copa Davis A través de su historia Esperamos Que ahora queden Incitos en nombres De Jaime Quillol Patricio Cornejo Belus Prayú Lucha Ayala El nombre de Chile En definitiva En el trofeo tenístico Más importante del mundo Y ahora Acompañada De un auto policial Parte la Copa Davis Rumbo A la caja de seguridad De un banco Santiago En la municipalidad De Santiago Millares de personas Han estado desfilando Durante todo el día Para contemplar La ensaladera de plata Mucho público Ha presenciado El entrenamiento Del equipo italiano Ahora Y el de los chilenos En la mañana Público Que ha pagado 5 pesos Por poder Presenciar estos juegos Jaime ¿Cuál es el estado En que se entiende? Estoy bien Bien de salud Y creo que Tenísticamente También estoy bien ¿Y los nervios? Bueno, los nervios Los guardo para mañana Bueno, creo que La práctica de hoy Fue bastante buena Creo que Estoy contento Con lo que hice Y Me da un poquito Más de confianza Para mañana Ojalá que Todo nos salga bien Y aquí En la piscina Del Hotel Siderbund Están las esposas De los astros italianos Rosaria Panatta Y Bárbara Barazzucci ¿Cómo te te doy a esto Cuando mancan Sol tanto Cualcune d'Oro? Me siento bastante Emocionada Y Adriano Y Adriano Antes Imagino ¿Cuánto tiempo Han estado Están las esposas Están las esposas Seis en punto de la tarde Y aquí está El escenario De la gran final Y junto a él Los equipos móviles De televisión nacional Que se preparan Para la transmisión Silencio por favor Iguales Ventaja Italia Silencio por favor Juego Set Match Italia Terminado el sueño De obtener La Copa Davis El público chileno Aplaudió De todas maneras La brillante Actuación Italiana La Copa Davis Versión 1976 Para Italia Por 3 a 0 Inalcanzable Ya para Chile El doble Fue para los italianos Por la cuenta De 3 a 6 6 a 2 9 a 7 Y 6 a 3 Y ahí está Italia Gritando su triunfo Su triunfo Que es el triunfo Del deporte Italia Campeón 1976 De la Copa Davis Adriano Panata Se les desarma Un poco La ensaladera De plata La emoción Es muy grande La alegría También Véanlo Como la colocan Bien Y ahí está Brazos en alto Posando Para la prensa mundial Y el público chileno Tributa el homenaje A estos verdaderos deportistas Mientras dan La vuelta olímpica Al cor central Del estadio nacional Adriano Panata Con la copa En las manos Mientras recibe La ovación De estos 5 mil chilenos Que estuvieron aquí En el cor central Del estadio nacional Gola Pietrangeli Nos dijo Que Chile era muy buen Subcampeón mundial De tenis Bueno Ahora él puede decir eso En realidad Porque salimos Subcampeón Pero yo Todavía Tengo mi vida Yo todavía creo Que con él Y yo Completamente Bien preparados No estaríamos No habríamos salido Nuestra contaja En el segundo día Y como está terminando Este resumen De 1976 Los dejo con Sergio Liddinson Para que Lo termine Pero antes Hay el sorteo De un moderno Televisor ¿O no? Y hay un televisor De premio Para quien apunte Correctamente ¿No es verdad? Ya Vamos a darle Solución A A ese concurso Tenemos las cartas Muchas cartas Nos han enviado Tenemos al televisor Ahí se reflejan Las cartas Algunas de ellas En el televisor Y una compañera De labores nuestra Funcionaria De Televisión Nacional Ahí hay más cartas Va a proceder Al sorteo Cecilia Ramírez ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo te va? Muy gentil Ha venido Y Y va a ella A revolver Las cartitas Y elegir La que realmente Este aceptado Cecilia Vamos entonces A eso Revuelve bien Por favor Que siempre nos protestan Miren las que quedan Por acá Por esta puntita Usted a lo mejor Y da lo mismo Porque nadie sabe Donde está Su carta A ver Eso es para que ustedes disfruten Y la tengan más en pantalla También Ya Los jugadores sudafricanos Fueron Macmillan Ray Mowar Mitton Y Exactamente Jun Jun ¿Yun ven será? Bueno Don Pedro Luis Cruz Ya sabe que usted se ha sacado Un televisor El premio Es el televisor Cuidado 5.10 Gracias Cecilia Muy gentil Y ya saben ustedes Una vez más Hemos dado el premio Correspondiente A quien Atinó En el concurso Los apellidos Por lo menos De los jugadores sudafricanos Un gran recuerdo Para el gran Sergio Livingston Y los principales hechos deportivos De 1976 Ya Hacemos un pequeño alto Y luego Terminamos Vamos a la pausa Bueno Al regreso Viajamos Al año 2001 Donde veremos Cómo cubrió Televisión Nacional El ataque a las Torres Gemelas Realmente cuesta creer Que se trate De una consecuencia Y no de un Mudo atentado Veremos el fenómeno De amores de mercado Y un clásico De culto Colo Colo Versus la U En el Estadio Monumental No te vayas Gol Gol Si una vez Yo pudiera llegar A rizar De frío tu piel A temar Que sello Tu boca Y morirme Allí Después Escucha si ves A Enrique Iglesias La canción Hero O héroe En su versión español Ha vendido más de 8 millones de copias El tema El tema fue lanzado En CD Justo 8 días antes De los ataques Del 11 de septiembre En Estados Unidos Por lo que No pocos La utilizaron Como fondo De clips Relacionados Con las víctimas De los asentados Terroristas Más allá de eso La canción Se mantuvo Entre las primeras En rankings En español Y en inglés Te lo comentábamos Anteriormente Año 2001 Recordado por Los cuatro Atentados suicidas Casi simultáneos En Estados Unidos Que dejarían Cerca de 3 mil Víctimas fatales Cambiaría la forma De ver y pensar Sobre el terrorismo Para siempre Este es el recuerdo En el noticiario De Televisión Nacional De Chile De lo que ocurrió Ese 11 de septiembre Poco antes De las 9 de la mañana Estamos transmitiendo En directo Con lo que nos llega Desde Estados Unidos Repetidas Una y mil veces Como para convencer Que no es película Que no faltaban Imágenes Pero si palabras Para describir El horror De aquel doloroso 11 de septiembre Veíamos una imagen Impresionante Desde la bahía Del río Hudson Allí desde el sector De la Mira Ahí está la explosión Impactante Esa es de la televisión Española Que muestra Desde el suelo Como se desploma Este gigantesco Edificio De 110 Pisos De altura Una de las torres Gemelas En Nueva York Tengo información De que cayó La segunda torre Estamos en directo Eduardo Si efectivamente Efectivamente No cayó la torre completa Cayó la parte De arriba De la segunda torre La que estaba en llama La que se había quemado Primero Esta fue la parte De arriba Que cayó Hay cierta parte De la torre Que todavía está en pie Ambas Es lamentable Lo que estamos viendo En estos momentos Hay un terror Hay un miedo Hay terrible confusión Aquí en la ciudad De Nueva York Estamos por vía Intenda Bueno se ha cortado La comunicación Es increíble Lo que está ocurriendo En este instante Y que estamos llevando A ustedes en directo Desde los Estados Unidos Se ha desplomado Nos decía Eduardo Cisternas Desde Nueva York La cúspide De la segunda torre Sin embargo Por lo que vemos En las imágenes Está prácticamente En su totalidad En el suelo Por favor imágenes Como estas Eran privativas De la ansiedad Frente a un duelo deportivo Pero esta vez Un atentado A miles de kilómetros Desató la expectación Terrible Bueno Lo escuché en la mañana Pero no lo voy a creer De a poco Se entendía Que nada era casualidad Ni los blancos Ni la hora del ataque Casi a las 9 de la mañana Precisamente Cuando 40 mil Oficinistas Ejecutivos Iniciaban la jornada En las gemelas Bien Vamos a cambiar Drásticamente De temas Hay nadie una vez Tenemos música De la época Noticias La contingencia Ahora el turno De las teleseries Esta es La más vista De la historia En Chile Desde que existe El People Meter Estamos hablando De un promedio De 46 puntos Para Amores De mercado Este es un extracto De esta teleserie De la historia De un ogro verde que ganó un Oscar a la mejor película de animación que encantó, por supuesto, a millones de niñas, niños y también a adultos. ¿Qué pasa? La bed's taken. ¿Qué? We're an unlikely hero. You definitely need some tic-tacs or something, because your breath stinks. Rescues a fair princess. You didn't slay the dragon? It's on my to-do list. This summer. One name spells action. You're not exactly what I expected. One name spells adventure. How about here? Before this is over, I'm going to need a whole lot of serious therapy. Roar! One name. Don't look down. Trek, I'm looking down. Spells romance. It's no way to behave in front of a princess. She's as nasty as you are. Come on! There's an arrow in your butt. And that name is... Shrek. Shrek. Thank you very much. I'm here until Thursday. Mike Myers. Eddie Murphy. Cameron Diaz. John Lithgow. You love this woman, don't you? Yes. You want to hold her? Yes. Please. Yes. Yes. Then you got the, got the time. Yes. Shrek. Wow. Great. But then it will leave the title. You have not little clear. ид this here too. On the left, there are five families the next one of the Uние Nation. No, no? No. I'm going to do a two of them. シе remain in one hundred and seven peoples. They'll be overwhelmed. And on e on the left, there it is. In the left, there are two champions of the U also was asked for the U. Y presenta, Fútbol de Primera. Arriba, el 32 para Sebastián González, el 23 para Héctor Tapia. Los dirige el señor Roberto Hernández. La U con el 25, Johnny Herrera en el pórtico. Alec von Schwedler es el libro con el 5. Castañeda con el 2 es el primer stopper. Valladares el 27, el segundo. Medio de campo con San Martín el 14. El 15 para Reyes, el 24 para Garrido. Y el 6 para Mauricio Tampe. En el enganche, en la salida, Arilson. Y en delantera, Diego Rivalola y Pedro González. Los dirige el señor César Bacha. Amigos del área deportiva de todo el país y de la señal internacional. Ya están jugando el superclásico número 144. Colo Colo y la Universidad de Chile. Las parejas allí, Enríquez con González. Atención, peligroso el tiro libre. Estamos jugando los 6 minutos de este primer tiempo. Allí está Reyes. Atención, le va a pegar Reyes. Arriba, saltaba Arriba. Arriba, Arrola. Ramírez, le queda a Espina. Y la saca a Espina. Pasó susto Colo Colo. Estuvo espléndido, Ramírez. Se le colaba esa pelota. La pura murió para Rosenthal. Aquí viene Rosenthal por el centro. Tapia también, González. A ver qué hace Sebastián. Le gana Castañeda. Siempre Rosenthal el centro. ¡Oh! Y el travesaño. Esa pelota se colaba. Casi, casi Rosenthal. Que le pegó un centro un tanto extraño. Muy mordido. No sabemos si le pegó el arco, ¿no? Estaba el primer poste, Johnny Herrera. Y el balón baja, curiosamente. Trató de sacar el centro, indudablemente. Llega Muñoz. Otra vez Rosenthal. Aguantando la pelota al rubio delantero. Ahí está Rosenthal luchando. Cierra el centro. Es bueno para González. ¡Gol! 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 Sebastián González. El cero gol que aparece por la espalda de los defensores tras un gran centro de sierra. Y González pone la primera cifra justo en los 30. Ahora, señoras y señores, en el estadio monumental de Colo-Colo, el superclásico lo gana el conjunto local por un gol a cero. A los 30, Sebastián González. Garrido intenta progresar, pero no puede. Bueno, el pase del Coto para buscar a González por el centro de Rosenthal. También llega Tapia. Atención, González. Y el centro. ¡Arriba Tapia! ¡Increíble! Lo que se le fue a Héctor Tito Tapia. No lo puede creer. Nosotros tampoco, Tito. No sé qué pensó Héctor Tapia. El gran centro de Sebastián González. No se atrevió a decir, dudó. No atacó el balón. Y esto provoca que su cabezazo salga desviado en una clarísima oportunidad. Arilson en el centro. Saca a Gamboa. Quería complementar Tapia. Llega Castañeda. El centro de Castañeda. Arriba Rigorola. Balón que le queda a Arilson, Arilson y el empate. ¡Gol! 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 Uno para la U. Uno para Colo Colo. Diego Rigorola, los 42. Ha tenido muchísimos problemas la defensa de Colo Colo. Cada vez que llega al cuadro de Universidad de Chile. Ahí está el grito de gol. No anticipa el balón. David Enriquez deja que este dé un bote. No permite el despeje tampoco de Gabriel Mendoza. ¡Qué bonito partido que estamos viendo! ¡Y qué bonita toma esta de la cámara que está precisamente en el córtico! Uno a uno la U y Colo Colo. Y la celebración de un superhéroe. Así, así lo sienten los hinchas azules. Si antes se limitaba la celebración, que era una oscuridez, ¿no? En un momento de tanto éxtasis. Le mostraban a María. Ha finalizado los primeros 45 minutos. Termina así el primer tiempo del superclásico número 144 de la historia del fútbol chileno. Uno para Colo Colo, Sebastián González. Uno para la U. Diego Gopurri Barola en los 42. Y ahora están uno a uno en el Estadio Monumental. Comentarios, análisis. Después de una pausa. Que es el debut en un superclásico. Señoras y señores del área deportiva de Televisión Nacional de Chile. Ya están jugando el segundo tiempo Colo Colo y la Universidad de Chile por el superclásico del fútbol chileno. El Coto cierra. Profundo ahora para buscar a Reyes, al recién ingresado. Va Reyes. Marca. De San Martín. Siempre Reyes. Reyes. Es el centro. Gol, 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 gol. Gol. De Colo Colo. Nada, para nada. Posición de adelanto menos. No entiendo qué reclamaba la gente de la U. Le da justo el balón al pie. Con el pie de apoyo. González. En la primera cifra. Rivalola para el empate. Y ahora está la U. Atención. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De la U. Arilson, el brasileño, para celebrar. Para bailar samba en el Monumental. Igual a la Universidad de Chile. Un minuto después del autogolpe Cristian Castañeda. Arilson, el brasileño, para aclamar ese zurdazo. Ese taponazo que fusiló a Marcello Ramírez. Ahorra en el estadio fundamental. Colo, gol, 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 2. Arilson para la U. 2 en la Universidad de Chile. Ahí está San Martín. La marca es de Raúl Muñoz. Hacia atrás con Barrera. Ahí está el Chamuca. El pelotazo del Chamuca. Para encontrar a Maestri. Maestri y el tercero. Maestri. Desde la misma línea la saca Gamboa. Se le perdió Maestri. Increíble. Era el tercero para la U. ¿Cómo se le fue a Maestri? Que se vio muy solo. Se vio sorprendido. Milagro en el área de Colo Colo. Está tomando control del partido. Y ese es San Martín. El centro de San Martín. Aparece Maestri. Ramírez. Queda con esa pelota en doble instancia. Y ahora con Flavio Maestri en el terreno de juego. La U insista aún más en el centro. Gana muy bien Flavio Maestri. La respuesta ahí. Oportuna de Marcelo Ramírez con el complemento de Fernando Gamboa. San Martín buscaba Maestri. Atención. Barrera, barrera, barrera. Ramírez. Otra vez Ramírez. Y el pelotazo. Gol. 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 Aunque despeja el golero de Colo Colo. Y entra solo. Buena zurda. Algo tapado Marcelo Romero. Insisto. Y la tercera cifra de la Un. Un país azul que está celebrando. A esta hora la tercera cifra. El tercer gol de Carlos Garrido. Balonazo que no encuentra. En posición de adelanto a González. Va González con la marca de San Martín. Puede ser la última para Colo Colo. Atención con González. González. El rebote. Le queda Mendoza. 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 Por arriba del travesaño. Y me parece que fue la última. Y me parece que el Juca lo sabe. Por eso se tocaba la frente. Y por eso se suba las manos allá arriba Lola. Parece que ese fue el partido. Parece que termina el clásico. El superclásico 144. Sí señor. Justo en los 48. Levanta la mano Ponce. Y levanta los dos brazos César Bacchia. Porque ha ganado el clásico 144. De la historia oficial del fútbol chileno. Triunfo para la Universidad de Chile. Por tres goles a dos. Las anotaciones de González. El empate de Rivarola. Autogol de Castañeda. El empate de Arinson. Y el gol definitivo de Carlos Garrido. Para un triunfo de un partido entretenidísimo. Para conservar la punta en la U. 3 a 2 en el superclásico, Patricia. Sí, estaba todo dado para que Colo Colo pudiese obtener los 13 puntos. La U con bajas sensibles. Por ejemplo, a Vargas y Charría. Pero al final, el buen ordenamiento en los segundos 45 minutos. Y las oportunas modificaciones. El ingreso de Maestri y Barrera fundamental. Gran mérito de César Bacchia en estos tres puntos de la U. Ese fue el último triunfo de Universidad de Chile hasta hoy en el Estadio Monumental. Con Diego Rivarola, gran figura, se retiraría. Diez años después en Universidad de Chile, hoy sigue en la institución como asesor deportivo. Carlos Garrido, el volante central, se iba a retirar de Universidad de Chile el año 2003. Entonces, jugaría posteriormente en Audax Aliano y también en Rangers de Talca. Hoy todavía tiene ese recuerdo histórico de haber notado a Colo Colo en el Estadio Monumental. ¿Pero sabes quién fue campeón ese año? Aquí lo recuerdas con estas imágenes. El histórico título de Santiago Wanderers. Que profundizamos a la vuelta de esta pausa comercial. Audax Italiano enfrentando a Santiago Wanderers. Arbitraje de Braulio Arenas. Ya estamos de regreso, por supuesto, aquí el 2001. Termina con esta imagen de Santiago Wanderers sumando su tercera estrella. El paso en profundidad para Garrido. Renato Garrido, 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 Garrido. Garrido, Garrido. ¡Gol! Un equipo con grandes jugadores como Jaime Riveros, Arturo Sangüesa, Jorge Ormeño, Silvio Fernández. Se levantaron la copa en el Estadio Nacional ante cerca de 50.000 personas tras ganarle a Audax Italiano por 4 a 2. ¡Bolía y el gol! ¡Bolía y el gol! ¡Gol! Fernández, el cuchillo frente al balón, el cuchillo. ¡Gol! 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 68 minutos. El cuchillo Silvio Fernández. Audax Italiano 2. Santiago Wanderers 2. El talento, la magia de Wanderers. Otra vez Riveros, 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 Riveros. ¡Riveros! ¡Riveros y el gol! ¡Riveros y el gol! ¡Riveros y el gol! ¡Gol! 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 ¡Y qué digo gol, golazo de Santiago Wanderers! Jaime Riveros. Audax Italiano 2. Santiago Wanderers 3. Hay un pelotazo en el área urina. ¡Cuidado que está Soto! ¡Cuidado que está Soto! ¡Cuidado que está Soto! ¡Soto y el gol! ¡Gol! ¡Gol! 85 minutos. Audax Italiano 2. Santiago Wanderers 4. El pitazo de Braul Arenas. Terminó el partido. Terminó, 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 terminó. Déjame gritarlo viejo. Santiago Wanderers campeón del torneo nacional 2001. En avión una vez. ¡Gol! Con este título gaturro llegamos al final de este programa. Recuerda enviarnos comentarios, sugerencias, hashtag HabíaUnaVezTVN. Te dejo ahora con resumen de lo mejor de este capítulo. Nos vemos el próximo sábado porque ya lo sabes, siempre es un buen momento para recordar. Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu demonio me voy a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube Hrále de tu demonio en vez de infierno y hacerte gloria y hacerte gloria y que una nube y que una nube